Este número repartía hace tres años el gordo entre los vecinos de Quintanar de la Orden. Alegría desbordada que pronto generaba un rumor. Un club de alterne habría compartido papeletas del agraciado entre sus clientes. La historia se estrenaba en la gran pantalla hace unas semanas. ¿Nos ha tocado? No lo sé, ¿está lo que está haciendo aquí? Ha sido el empujón que nos faltaba esos días. Los días después del estreno se notó la venta un montón. Gente que no conocía de otros pueblos y la verdad es que esos dos días se notó un montón. La lotería de Navidad de mañana repartirá 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior. Casi estoy comprando durante el último mes. No te voy a decir la verdad. 12, 14, 15, 16... No llevo los mismos números. Desde septiembre, octubre los compras. Los números más demandados siguen siendo los impares y también la terminación del año. El 13 es el número, el top. Todos los años es el primero. Todo lo que mandan de 13 hay una lista de espera impresionante. Pero, ¿cómo juegan sus décimos? Yo los juego para mí. Luego si me toca, saben que yo les doy dinero a ellos. Las medias pican. Los juego para mis hijos y para nosotros. Apenas quedan unas horas para que los niños de San Ildefonso repartan suerte en un sorteo que cada año hace soñar a millones de personas. ¡4 millones de euros!